Bueno, bueno, sí, bueno, sí. Hola, amigos. ¿Cómo están? Hola, hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo andamos, amigos? Buenas noches. Estamos aquí en Live Sessions. Hoy, invitado, DJ Matt. ¿Cómo estamos, amigo? Bien, bien, gracias. Gracias. Oye, pues ya tenemos aquí un set que brillaron las tornas, donde los noventas, dos miles y tu técnica lo sacaste a flote y lo impregnaste en este set. Pues sí, a base de experiencia se llega a mezclar así, ¿no? Uno ya sabe, uno ya tiene su estilo. Entonces, ya desde los noventas tocando en diferentes lugares y hasta la fecha seguimos tocando. Oye, sí, digo, ya también has estado con nosotros en, bueno, en transmisiones anteriores y, pero a los que no han visto tu trabajo y ahora lo van a disfrutar en el set. Pero cuéntales cómo fue tu conecte con los antros, qué lugares fueron, cómo fue que lo disfrutaste y a la vez también platicamos cómo fue ese break que le diste para reinventarte, ¿no? Bueno, pues estuve empezando yo creo que como en el 91, 92, por ahí. Tuve un sonido antes de entrar a los lugares y, bueno, pues ahí agarré experiencia, ¿no? Ya entré a los lugares y me tocó aprender de otros DJs que estaban muy buenos y, bueno, hasta que empecé a tocar en las cabinas y, pues, a darle, ¿no? Era competir con los que estaban y, pues, prácticamente a ganarte el lugar. Y, pues, así fue cuando, como entré, como entré a las cabinas, estuve en muchos lugares, este, empezando por Tiffany's, Toontown, Now, Millennium, MX, Urano, pues, muchos lugares, o sea, pues, como te van conociendo, te quieren jalar para diferentes lugares, ¿no? Y, pues, así es como se va haciendo uno de famita, ¿no? Y te empiezan a conocer y agarras tu técnica. Y, bueno, siempre me gustó el house, me gustó el house y hasta la fecha, pues, yo creo que uno se va puliendo, este, va mejorando la técnica. Pero soy un DJ versátil, o sea, toco de todo y, pues, igual en eventos, en eventos que inclusive ya me has invitado, o sea, hemos estado tocando también diferentes estilos de música. Sí, es, es lo que también, bueno, muchos saben, los que no sepan, también aquí en Visado nos, nos ha apoyado mucho y hay varios, varios años y varios eventos juntos que hemos hecho y, y, yo sé que la gente ha quedado bastante satisfecha. Y, pero bueno, regresamos al tema de, de, de tu trayectoria. Eh, tu estilo, el house, eh, ¿qué es lo que tú has visto en el house? ¿Cómo lo ha evolucionado? ¿Y qué es lo que no, no te ha soltado el house en, en toda esta trayectoria que, que has tenido? Sí, bueno, pues, mira, la música va evolucionando y, pues, uno, pues, va escuchando, 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 pero, sin embargo, uno se queda con, con ese toquecito, brillo, no sé, que, que trae la música, porque ahora en día, pues, te dicen, ¿qué tocas house? Y, pues, piensan que, es el house de ahorita, que, que, que sí hay buen house, no, 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 hay muy buenos productores, pero, pues, la música de antes, no sé, tenía ese cierto estilo que, marcaba en los clubs, ¿no? En las discotecas. Yo creo que por eso, ahorita, ha salido mucho el New Disco, que, aparte de ser, este, con, o remixeado de, de las rolas, de los tracks setenteros, ochenteros, pero, también hasta del, remixean las, las noventeras, ¿no? O sea, como, bueno, noventeras, dos miles, que era, por ejemplo, Pete Heller, de, de Big Love, o, from disco to disco, o, o, este, Soul Searcher, que, que ahora hacen nuevas versiones, o sea, mucho lo de Doctor Parker, y mucho de, de, de todos ellos, ¿no? que, que, que le han dado ese, sonido retro, pero, pero, ¿qué opinas tú de ese, de ese, de ese, enganche que han hecho esos productores a, a, a hoy en fecha? Pues, está bien, o sea, es válido, porque, pues, le dan una nueva, no sé, a las versiones, les meten esa frescura, que, que ahorita, no sé, a lo mejor lo necesitan, y las nuevas generaciones, pues, lo van escuchando, pero, pues, ya traen un nuevo sonido, ¿no? A veces, te llegan y te dicen, oye, ya escuchaste esta, y piensan que es nueva, y no, pues, yo les digo, no, pues, yo la tocaba en los noventas, ¿no? Este, y ahí está el disco, ¿cómo crees? Sí, este, entonces, sí, muchos productores agarran rolas para, para hacer nuevas ediciones, y, bueno, hay unas que suenan bastante bien, y otras, pues, que, para qué, para qué hablamos, ¿no? Oye, también, aparte de ser DJ, tienes tu tienda de viniles, ¿no? Que, junto con Kermit y Marca Alvarado, han hecho la vinilera, el pasar de viniles, platícanos un poquito de ese proyecto. Sí, bueno, inició ya hace añitos, este, y nos hemos ido adaptando ciertos DJs, y acoplando, ¿no? En lo que es la venta de viniles, mi tienda se llama Garage Vinil MX, ahí también estoy en Facebook, ahí la pueden encontrar. Y mi Steelops es el house clásico, el que necesiten, yo se los puedo conseguir. Y, bueno, pues, sí, estamos un grupo de DJs, como decías, Kermit, Marc, y Black, y varios más que están por ahí. Y, pues, estamos en la Roma, ahí cuando nos quieran visitar, y estamos jalando bastante bien. Pueden encontrar diferentes estilos, y, bueno, pues, ahí los esperamos, cuando gusten. Venga, amigos. También, ¿quieren saber tus redes sociales? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿No pueden seguir escuchando tu música, tu estilo? Sí, bueno, pues, en Live Session, ahí nos pueden escuchar, hay muchos DJs buenos, incluyéndome. Hay para todo tipo de gustos. Y, bueno, en las redes, me pueden escuchar en Garage Vinil, ahí tengo varios sets. Ahí me pueden seguir, porque es una página nueva, y estoy enfocándome a esa. No quiero mezclar otras páginas. Entonces, ahí búsquenme. Va, venga, venga. Pues, ya estamos, amigos. Bueno, amigos, queremos saber sus opiniones, escriban ahí en sus comentarios. Siga, aquí va a haber una pestaña donde los va a linkear con el set de D.E.M.A.D. Muchas gracias. Ya sabes, aquí es tu casa. Gracias, gracias. Y vamos a disfrutar la música de D.E.M.A.D. Mucho house. Ahí súbanle a las bocinas, porque van a bailar mucho. Venga. Espero que les guste este set para ustedes. Gracias, amigos. Lo estamos viendo. Próximo DJ. Ahí vamos a estar anunciándoles. Saludos. Ahora sí a chupar.